Levantamos la mano y hacemos para acá, para la derecha, olita, olita, ahora hacemos olita, o caminamos, caminamos, olita, 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 volvimos para acá, olita, 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 palo acá y me convierto en el disco. ¡No, no, no! ¡Cambio de lazo izquierdo! Y yo me quiero chiquito en el lugar. Acá viene fácil, todos tienen una cara de cumbia que se les cae y yo, así que es un paso másico de cumbia que está a veros juntos, 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 a veros juntos. ¡Abro! ¡Abro! ¡M manchita! Pero en la pieza cierro al nuevo Chrisita, la daba sus hijos ya. ¡Eeeeh! ¡IL BECOME! ¡IL BECOME! ¡BUN! ¡ALDE! ¿EZ PONCILLO! ¡Ya! ¡IL BECOME! ¡ALRE! ¡EN VÉS SARRES David S. ¡Gracias, hermano! Ué, una vez me quiero cuernar los ojos juntos, me quedo bailando. Y se quedan bailando... La que se va a comer acá soy yo. Ustedes se quedan ahí bailando y yo vengo y bailo con el picho un poco. Le bailo al picho, le bailo al picho, le bailo a vos... Acién la quemona... Prestame la balanza, preciame la balanza, preciame la... ¡Opa! Tiene jugo, tiene jugo... Meteme el chupetín, meteme el chupetín... Dale, dale... Ya metí con luz. No seas tímido, con el ciclo de jirafa. No existe más ciclo de jirafa, ¿no? Me mandé y a helar y me mandé un buen día. ¿Cuál es lo que mandé yo? Y en eso una actitud así de que me vuelvo en cajeta es... Camino para adelante, con la actitud distrajeando los dedos y de camino para adelante, camino para adelante. Camino para adelante con novedad. Si te vas a quedar ahí, te lo corta la bajoneta, papi. A mí que van, para adelante. Si ti ti ti, si ti ti tím, 북 Sunny. Y volván para adelante, y volván para acá. Y volván para acá, y volván para acá, y volván para acá, y volván para atrás. Desanime, ahí. Te muevo la cabeza, 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 pi. Para a nuestro lado. ¿A dónde están los dos para pararte después? No, porque para ahí dicen, no. No para más, entonces chiquitos. Bueno, acá viene el final. El final como es, como en todo teatro en el de Vista, cuando el señor querida necesita la vecina querida. ¿Eh? Me tienen que levantar. Venía acá, no tragas el pelotudo. Dame la mano. Dame la mano. No te entregas porque el voz depende de esto. Aquí está mano. Con la otra me agarras el codo. Arriba el codo. Le gusta mucho ese pantalón. Me tengo que verlo con la mano. ¡Yu! 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 Pero bueno! Venga, dos cabeceros. Vengan atrás, a la camquita. No, hay una pintura. A mí tienen una mano la pasta. Esto no es la cadena de juguetes. Esta es la pintura. Dame la mano. y me acabo de estar conmigo. ¡Crista ahí! Me tienes que sentarte! ¡No me caigo! ¡Sacame la mano del brazo! ¡Mete la mano en el culo! ¡Dale! ¡Un, dos, tres! ¡Dres, dos, tres! ¡Y si no me habrá conmigo! ¡Difícita me habré conmigo! ¡Oh, qué difícil! ¡Aque si me voy a alcanzar una risuación a alguna, ¡está a puta la mano! ¡La mano así, así, así! ¡Vos levantále! No importa, ¿cómo va a ser el culo al público? Vamos a pasar algo conmigo. ¡Ah! ¿Cómo están transpirando? ¡No! 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 Para que se ven ahí, ustedes, además de decirles ... ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos ¿No lo cual? Dicen cada mil pesos Dicen que el ministra dice El Chiquito o el niño por abajo quiera Prrrrrr Si es que acá lo pierdo, acá Y se fue Un aplauso para los cuatro ¡Bravo! ¡Se les van a desgraciar el grupo de la torre! ¡Roberto!